¡Hey! Muy buenas a todos, el día de hoy estamos con una nueva edición de Atrium News y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algo que se ha rumoreado, algo de lo cual yo ya sabía y eso es Warzone Mobile. Así como PUBG, Fortnite y más recientemente Apex Legends han llegado a móviles, Call of Duty Warzone también lo hará. Este anuncio fue demasiado breve, literalmente Activision, mediante su cuenta oficial de Twitter, dijeron que están contratando personal en cierta compañía para el desarrollo de Warzone Mobile. No dijeron cuándo sale, ni qué va a traer y mucho menos con qué dispositivo será compatible. La información oficial se resume en esta madre existe o va a existir. Aquí está el blog que sacaron y que lo leeré a continuación. Estamos creando una experiencia móvil AAA completamente nueva que llevará la acción emocionante, fluida y a gran escala de Warzone a los jugadores sobre la marcha, o de móviles mejor dicho. Únase a nuestro creciente y galardonado equipo de veteranos móviles y talentos emergentes en esta ambiciosa misión. Estamos buscando operadores capacitados en todos los aspectos del desarrollo de juegos. Esta experiencia de Battle Royale a gran escala se está creando de forma nativa para dispositivos móviles, es decir, desde cero. Con tecnología de punta diseñada para entretener a los jugadores de todo el mundo durante muchos años. Desde los roles de producción hasta ingeniería, diseño, arte, marketing y más. Estamos buscando personas genuinamente increíbles para unirse a nuestro equipo diverso, inspirados para ofrecer la próxima experiencia de juego móvil de clase mundial a los fanáticos. Tenemos varias oportunidades increíbles en múltiples estudios internos, incluidos Solid State Studios, Vinox, Digital Legends y Demonware. Básicamente es esto del anuncio, y de aquí podemos concluir algunas cosas. 1. Los desarrolladores ya fueron confirmados. Son esos que acabo de mencionar. 2. Buscan que Warzone Mobile sea lo más parecido a Warzone de Soremeson. 3. Este no será un port, sino un juego hecho desde cero. 4. Apenas están en fases tempranas del desarrollo o tienen menos de la mitad del proyecto por lo que esto no llegará pronto. Pero eso no es todo, también les traigo información filtrada de fases aún más tempranas del desarrollo, así como de la planeación de este producto, y como siempre son filtraciones y especulaciones, nada de lo que diga aquí es 100% seguro, 100% confirmado. Muchas cosas pueden ser cambiadas, no consideradas o descartadas durante el desarrollo. Y como digo, aquí también se hablará de especulaciones, o sea, cosas que nosotros podemos creer en base a patrones y demás. Sin más, pues comencemos con este apartado. La fecha de lanzamiento según Tom Henderson, hace ya un par de meses, estaba prevista para salir en algún momento del 2022. Pero como digo, esto fue hace ya un par de meses y ahora todo puede ser muy distinto. Precisamente por los movimientos en la industria, así que basándonos en esto y en el hecho de que aún están contratando gente para desarrollarlo, yo creo que el lanzamiento lo veríamos durante el segundo trimestre del 2023. Siendo optimistas, podría salir a finales de este año, pero como les digo, el desarrollo de videojuegos es un pedo. Y probablemente quieran darle mayor tiempo posible a este juego, más que nada para pulirlo y optimizarlo y que pueda correr muchos dispositivos. Y que más que nada, no repetir los errores que ya pasaron con Fortnite, que al inicio y hasta creo que hace un año o sigue así, el juego seguía con problemas de rendimiento y muchos dispositivos que supuestamente podían correrlo, al final no lo ejecutaban correctamente. Este juego contendría, tentativamente, el mapa de la Isla Renacimiento. Esto no solo porque es muy querido en Warzone, sino porque ya tenemos la versión de Alcatraz en Cosmobile. Y recuerden, la Isla Renacimiento no es Alcatraz, solo son dos islas parecidas en estructura y a pesar de que son parecidas, como digo, no son las mismas. Tiene cosas distintas, unas cosas parecidas, vaya es, es lo mismo pero a la vez no es lo mismo. La que estaría en Warzone Mobile, sería la que tenemos en Warzone de Sobremesa. Eso sí, no se sabe si será la Isla del 84, si la del 2021 o la reforzada que llegará en Warzone en la temporada 2 de Vanguard. Otros rumores indican que igual estaría Verdanks, pero tampoco se esclarece cuál, si el de 2020, 2021 o el del 84. Tampoco se sabe si el mapa completo o solo una parte del mismo, o si es que vendrá Verdanks, pero solo en modos tipo Renacimiento, para así no tener la necesidad de correr todo el mapa. Vaya, vamos a tener Verdanks, muy seguramente sí, pero que no les extrañe que haya algo que lo cambie a como lo solíamos conocer. Esto más que nada porque el mapa es gigantesco, tiene chingos de detalles, chingos de interiores, o sea, es un pedo pasar esto a móviles y que sea exactamente igual a como lo tienes en consola o en PC. Por otro lado, se habla de que habrá crossplay con el Warzone de Soremesa. Esto sinceramente creo que no llegará a como estaba planeado. Esto más que nada por todo lo de Warzone 2. Quizás ese crossplay lo veamos con ese juego en lugar del Warzone actual. La verdad es que yo no entiendo cómo podría implementarse bien esto, pero ojalá sea así, ya que abriría el juego a mucho público, o sea, más jugadores que lo prueben. Ya no solo por ser Warzone, sino por la tentativa, vaya, la opción de poder jugar con tus amigos aún si no tienes consola. Algo que podríamos decir que si llegará, quizás no es salida, pero con el paso del tiempo, son los modos de juego de Warzone, tales como saqueo, duelo por equipos, arm trials y demás. No se sabe qué armas pueden venir en este juego, pero algo que muy seguramente también llegará es el armero, esto porque una característica esencial de Warzone es comprar el armamento, y para esto necesitamos el armero. Otra cosa que se desconoce es si este juego estará relacionado a Cold Mobile, ya sea al actual o al Cold Mobile 2 que van a lanzar eventualmente, yo creo que de estar conectado sería con el Cold Mobile 2, pero eso sí, tengan en cuenta que todo lo que tienen en Cold Mobile no llegará a Warzone Mobile, ya sean operadores, armas, nada de eso llegará a Warzone Mobile. Igual hay que estar al pendiente para ver qué dicen, para ver qué le cambian, pero bueno, es lo más seguro. Y básicamente eso es todo lo que sabemos, todo lo que se ha dicho más que nada acerca de este título, como pueden ver no es tanto, pero son bastantes cosas interesantes. Díganme ustedes qué opinan, ¿creen que estará bueno o pasará sin pena ni gloria? Ya saben que si les gustó este video pueden suscribirse, dejar su like o compartir el mismo para que más gente se informe al respecto de todo esto que eventualmente llegará. También pueden apoyarme uniéndose como miembros del canal por tan solo nueve pesitos o usando el código de Yarskid en la tienda de Epic Games y Fortnite. En la descripción estarán los links a mis otras redes sociales como Twitter, Twitch, TikTok y la comunidad de Discord del Dark Eater. Así que sin nada se me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Revive! Revive Soda, yes!